Si te encanta dormir, terminarás en la pobreza, mantén los ojos abiertos y tendrás comida en abundancia. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquetazo como decía mi abuelito? Continuando con la explicación de los chicos de 5º grado para mi asistente, vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con el 2.1, suma de ángulos internos de un triángulo y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Ahora, para poder explicar este tema, pues chicos y chicas, hay que tener presente dos puntos que vimos en la clase. Como por ejemplo, en el número 1, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180º. Ahora, vamos a repetir eso mi asistente, ¿Qué te parece? La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180º. Y como segundo punto aprendimos de que en un triángulo en el que se conocen la medida de dos ángulos, ojo lo que estoy diciendo, a es como el que tenemos acá y el que tenemos acá mi asistente, que se conocen estos dos ángulos y que se conocen estos dos ángulos. Ajá, es posible calcular la medida del ángulo que se desconoce, o sea, de este, de este, ¿Cómo? Bueno, restando de 180º los ángulos dados, como por ejemplo, a que vengamos nosotros y digamos lo siguiente. Si nos dice calcular la medida del ángulo desconocido, el que tenemos acá, en cada uno de los siguientes triángulos. Entonces, venimos nosotros y lo vamos a hacer así. ¿Qué te parece si primeramente venimos nosotros y conocemos estos dos, cuánto nos da? Bueno, si nosotros sumamos 45º más 60º, según lo que ya conocemos, 5, bueno, vamos a plantear aquí la suma mi asistente, 5 más 0 es 5 y 4 más 6 es 10. Estaríamos hablando de 105º a la hora de sumar estos dos ángulos. Y como dijimos nosotros, de que es posible calcular la medida del ángulo que se desconoce, que sería este, ¿Cómo? Restándole, en este caso, 180º le voy a restar, ¿Qué? En este caso, le vamos a restar lo que se conoce de estos dos ángulos, que nos dio, ¿Cuánto? Nos dio 105º. Ahora, y si nosotros efectuamos esa resta, mi asistente, o sea, de que a 180º le vamos a restar 105º y eso nos va a dar 75º. ¿Qué significa eso? Eso significa que la medida de este ángulo desconocido es de, aquí lo tenemos, 75º. Esta sería la respuesta A, del literal A. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a explicar el literal B, ¿Cómo? Bueno, vamos a encontrar la medida de este ángulo. Primeramente, vamos a sumar estos dos, mi asistente, o sea, 30º le voy a sumar 50º. Ahora, luego decimos 0 más 0 es 0 y 3 más 5 es 8. Estaríamos hablando de 80º. Pero como dijimos nosotros, de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180º, y para conocer este ángulo, basta que nosotros restemos, o sea, a 180º le voy a restar, ¿Cuánto me dio esta suma, mi asistente? Me dio 80º. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos encontrando la medida de este ángulo desconocido, que sería en este caso, ¿Cuánto? Sería 100º. Y lo vamos a poner acá. Esta sería la respuesta A del literal B. Continuando con la explicación, pues, en el numeral 2 dice, une con una línea la figura de la izquierda, la que tenemos acá, con una de la derecha, o sea, con una de estas tres, mi asistente, he dicho de otra forma, para que se forme lo que es el triángulo que tenemos en la izquierda. Bueno, para eso hay que tener presente lo que es el concepto de la suma de los ángulos internos de un triángulo, que nos dice que esa suma tiene que ser igual a 180º. Y si conocemos estos dos ángulos, mi asistente, bueno, entonces, como aquí dice, explica el proceso que realizaste para contestar lo que es el numeral 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a sumar estos dos ángulos que se conocen, o sea, 55 grados le voy a sumar este que sería 35 grados. Entonces, decimos, 5 más 5 es 10, pongo 0 y llevo 1, 5 más 3 es 8, más 1 que llevaba es 9, estaríamos hablando de 90 grados. O sea, que a la hora de sumar estos dos me da 90 grados. Pero como nosotros aprendimos de que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que darnos 180 grados, entonces, a 180 grados le voy a restar, ¿qué, mi asistente? Le voy a restar los 90 grados. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 180 menos 90 y eso me va a dar 90 grados. Ahora, veamos cuáles de estas tres tienen 90 grados. Aquí lo tenemos, mi asistente. Y lo vamos a unir con una línea según lo que nos dice acá. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mira, así es como nosotros estaríamos explicando esta temática. Estamos uniendo con una línea, o sea, sería este con este. Ahí lo tenemos. Y dicho de otra forma, estaríamos diciendo entonces que la respuesta del numeral 2 es, ahí lo tenemos, 90 grados. Ahora, un dato muy interesante que dice, explica el proceso que realizaste. Bueno, lo podemos explicar en palabra, ¿cómo, mi asistente? Primero, primero, sumo los ángulos conocidos, o sea, estos dos. Y luego, a 180 grados le voy a restar el total de la suma de los ángulos ángulos vamos a poner la tilde así de los ángulos conocidos. y de esa forma nosotros estaríamos encontrando lo que es este ángulo que sería este que tendría que ir acá para completar lo que es el triángulo y ya sabemos que la suma de los tres tiene que darme 180 grados. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao.